¿Soy sobreviviente a un intento de feminicidio? No queremos saber nada de quién, cómo, por qué. Queremos encontrarlo nada más. Estamos llevando a cabo muchas acciones en beneficio de niñas, de adolescentes, de mujeres. Les comentaría que, como nunca, se está procurando la igualdad. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en alianza con Conectas Colombia, analizaron el presupuesto que en México se destina a los temas de género y detectaron que la mayor parte de los recursos económicos no van directamente a la erradicación de la violencia y la discriminación por razones de género. Para entender la historia del presupuesto gubernamental sobre género en México, tenemos que destacar un concepto, el anexo 13. Esta es la etiqueta con la que se ha llamado a todo recurso público destinado para apoyar a las mujeres, incluyendo las investigaciones de delitos como el feminicidio. De acuerdo con datos de la cuenta pública, en el periodo 2017-2021, fue el 2021 el año con el monto más alto de dicho periodo, con un total de 132.652 millones de pesos destinados para el anexo 13. Quizá fue por esta razón que el presidente afirmó que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora. Que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora. Sin embargo, de los aproximadamente 100 programas a los que destina recursos en el anexo 13, solo hubo 13 que llevan a cabo acciones explícitas para contribuir a la igualdad de género y una vida libre de violencias. En 2021, estos programas representaron únicamente el 4.06% del total del presupuesto del anexo 13. Con esta investigación periodística, se concluyó que la estructura del presupuesto gubernamental que está destinado a apoyar a las mujeres es insuficiente para realizar acciones que favorezcan la igualdad. Una prueba de ello es que mientras solo el 4% del presupuesto está destinado para contribuir a la igualdad de género y a una vida libre de violencias, el resto del presupuesto que debería ser utilizado para lo mismo realmente está siendo utilizado en programas emblema del actual gobierno federal, como la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y el programa de becas Benito Juárez. Pero, ¿las víctimas? ¿Qué pasa con las mujeres que han sufrido violencia? ¿Cómo les afecta esto? Vemos que no hay mucho avance, a pesar de que ya hay tantas instituciones. A que ya no haya más violencia, a que seamos un estado de paz. ¿Qué hemos hecho para que nos estén acabando con nosotros? Te invitamos a leer el resto de la investigación para descubrir la deuda gubernamental que se tiene con las mujeres en México.